Buenas, acá te traigo una receta de hummus de arvejas. Tengo más o menos 200 gramos de arvejas partidas, las puse en remojo, las herví y voy a usar la mitad para hacer hummus y la otra mitad para hacer hamburguesas o algo parecido. Bueno, acá puse más o menos 100 gramos. Le voy a agregar 2 cucharadas de queso untable descremado. Para condimentarlo le puse una cucharadita de curry. Bien chiquita porque es bastante invasivo el curry. Y también un poquito de sal. Si necesitan un poquito más de líquido pueden agregar 2 cucharaditas de aceite, agua o jugo de limón. Bueno, así me quedó una pasta bastante espesa. Como les decía, si quieren pueden agregarle un poquito de líquido. Yo lo voy a dejar así y lo voy a pasar a este frasquito. Acá ya tengo mi tostada de pan integral con un poquito de hummus y huevito revuelto. Este va a ser mi desayuno que ya se lo subí al video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.